Hola, muy buenas tardes de Punta Llana, un día más aquí con ustedes en las fiestas de San Juan, cumpliendo como tiene que ser para todos los oyentes y espectadores de bebés de televisión. Bienvenidos a Punta Llana por el canal internacional de TPS-TV. Bienvenidos a los que no ven por el canal internacional en España y en el resto del mundo. Buenas noches también o buenas tardes también a los venezolanos en especial. Y también, por supuesto, agradecérselo y también saludar a Luis López, creo que se llama, que es de La Galga y que ahora mismo se encuentra en Venezuela. Un saludo para ti y sobre todo también a todos los espectadores. Recuerden, DPS-TV, punto blogspot, punto com, redes sociales de Facebook, Google Plus y en YouTube, que es el canal internacional. Tenéis el hashtag Fiestas Patronales 2017 o bien SanJuan2017 o SanJuan. Hay muchísimas maneras. Incluso también, como más popularmente, el hashtag Punta Llana para que ya conecten con nosotros. Por cierto, muy importante, tenemos un festival muy especial. Estará la humorista de nuestra clave de televisión canaria, Janerio Hernández. También estará Manolo Charro de Canarias y la agrupación Dental. Nosotros grabaremos lo que nos dé tiempo, porque enseguida yo me voy a ir al aeropuerto a coger el avión más de narices, debido a que tenemos un montón de cosas que quiero ya. Pero lo importante es que estemos aquí disfrutando del festival. Y nada, que en breve estamos aquí, de vuelta, en unos minutos, aquí, en DPS Televisión. Nos vemos en la plaza. ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su asistencia, como cada año, a nuestro festival, homenaje a nuestros mayores. Un fuerte aplauso para todos. Y hay que ver qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Parecía que estábamos ayer presentando y ya estamos aquí nuevamente. Esta tarde lo vamos a pasar súper bien, porque comenzaremos con Manolo del Charro. Además, Yanely Hernández, que nos va a hacer reír y pasarlo en grande. Y finalizaremos con, como siempre, con la agrupación tendal. La mejor música mexicana de la mano de este fantástico cantante canario. Recibamos con un fuerte aplauso a Manolo del Charro. ¡Horny Hernández, que nos va a hacer reír y pasarlo en grande! La chacha huirera, la palabra rara, de todo Jalisco en mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis, y oír como suenan sus lindas canciones Y oír como suenan, es un guitarrón, y chete un tequila con los valentónes ¡Ojo! 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 los oídos. Le pegó el bombazo a la música, señora. Ese es el espíritu, ¿vale? Toda la tarde, hasta para los que vengan después, tía buena. Que me gustan a mí los hombres con fajín porque se les tapa la baña a esta de aquí, ¿verdad? Es una cosa que los esteriliza, por así decirlo. Aunque yo tengo que decir, ¿eh? A mí me vienen ahora los chiquillos estos cuadrados con aquí, con las tabletas de chocolate. Lo mejor que hay es un hombre con barriga para tú apoyarte los domingos a ver el clave de Ja. De verdad, pero te vas a apoyar esa barriga dura. Fosquita para allá, mi niño. Eso como que no. Y mire, me gustó el recibimiento tanto, tanto, que a mí siempre me gusta, para arrancar los shows, hacerlo cantando, hacerlo así, mirándoles a la cara, buscándoles los hocicos uno por uno, cantando. ¿Te sientas que mi cone de Jesús? Yo era peor. Mi madre no pensaba que había tenido una niña, pensó que había tenido tres del golpetazo. Fue una copla de la concha, piqué en una copla que me enseñó mi madre y la había que andar sin música, a capela. Eso es sin música, pero con dos tacones. Y dice así. Qué bien, me gusta venir aquí. Yo hago esto en otro escenario y las cucas bolonas salen por tonado. Aquí no, aquí no hay ch oggi. La liria, la limpie, pipi, 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 pipi. Lemon, que es lo que tiene el alirio. Mira, este paso lo aprendí yo de Mari Sánchez y que se le han puesto las zapas para abajo coloreitos de martirio y el grave lo aprendí a sacar en la gala drag. Yo me suelto de paladrampo y le pego un susto. Se dice si es puro un hombre, ¿lo cogiste ahora, bandía? Tráiganle un café tan pobre, por favor. Se dice que si es puro dos. Dos son parejas, pero tres son una fiesta, ¿eh? Pero la verdad en cuento. Hay sueños de lamento, no saben el hirió de Dios. A la mar, a la p-p-p-a y la pelle en sirio. Ay, ¿qué será? Voy a parar que me voy a ir por ventilar y me voy a ir de boca. Lo que tiene la libre, p-p-p-p-p-videos. Ay!